¡Hola a todos chicos! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo más de Legend of Dragon. Hoy continuamos con el capítulo 57. Seguimos aquí en Mille Seseau, a las afueras del Glaciar Casua, donde lo dejamos en el episodio anterior. Que lo dejamos dentro, no lo dejamos fuera, pero bueno, fuera de cámara pues he salido fuera, ¿vale? El recorrido es bien fácil para salir, así que, bueno. Ahora vamos a intentar avanzar, chicos, porque ya prácticamente no nos queda nada, ¿vale? Nada opcional, está todo hecho. Está todo hecho y completado. Lo que sí vamos a hacer ahora, antes de ir a Myfield, para continuar, ya sabéis, con la historia que lo dejamos ahí en ese punto, pues vamos a entrar en Beningrado, otra vez, para comprar otra armadura, ¿vale? ¡Hostia puta! Último añadido de Dart, cojonudo tío, un poco tarde para prenderlo, pero en fin. Nos quedaba un puto golpe, tío. Vale, bueno, por lo menos está conseguido. Hora de ponerlo, chicos. Vamos a ver lo que tiene, que nos ofrece de daño, aquí veis. Son siete golpes, en total. Puntos de espíritu, nos da 100 y daño 250. Se supone que este arma es el, bueno, este añadido, mejor dicho, es el más fuerte de todo el juego y de todos los personajes, ¿vale? Porque cuando se suba al nivel máximo, nivel 5, ya sabéis, pues tiene, si no me equivoco, 500 de daño, ¿vale? Supera incluso al de Albert, que son 4.5. Ya de por sí es potente, pues imaginadnos el de Dart, que son 500. Pues una pasada, ¿no? Así que ya está adquirido, pues venga, a ponerlo y a aumentar los niveles, chicos. A ver lo que tardamos. No sé yo si nos va a dar tiempo ni siquiera a aumentarlo, ¿no? Antes de que la serie, pues, se termine, porque ya queda poco, pero bueno, lo intentaremos. Muy bien. Pues como os iba diciendo, vamos a entrar aquí en Deningrado, ya que estamos aquí. Espero que no me pida cambiar de disco, por favor. Que no me lo pida. No. Vale, parece que no. Perfecto. Bueno, la recompensa, entre otras cosas que nos dio el mago Fausto, pues, fueron 10.000 de dinero, ¿no? Para comprar, ya sabéis, otra armadura u otro casco, según se mire. Pero nosotros vamos a sacar armadura. ¿Por qué? Ahora os diré por qué. Vamos a equiparla en Dart. Venga. A ver, un momento. Tenemos también un accesorio bastante útil, muy bueno, muy potente, que era el que nos ofreció precisamente también el mago Fausto. Que era, a ver si lo veo, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Dónde coño está? Escudo fantasma, me parece que era. Está equipado, me parece, en Rose. Ese, bueno, en teoría, ese accesorio, al venderlo, no está en 5.000 de dinero, chicos, ¿vale? Vamos a comprobarlo, de todas formas. Sí, está equipado aquí, como veis, con Rose. Ya sabéis, nos daba acceso a reducir el daño físico y mágico también a la mitad. A ver, vamos a equipar este, por ejemplo. Vamos a ver lo que no está. Simplemente para comprobar, a ver si no está 5.000 o no, no está 5.000, o no está menos, o más. Vamos a ver. Sí, 5.000, fijaros. Bueno, no compensa, ¿no? Es verdad, venderlo, chicos. Quedaros con este accesorio, equiparlo en un personaje y ya está. Para reducir todo tipo de daños. Cojonudo, vale. Pues, como ya sabéis, bueno, también compramos aquí... No, aquí no, fue el Loan, me parece. Un casco para Dart. Y ahora, pues, he querido comprar también la armadura para tenerlo exactamente igual que Albert, ¿vale? Tenerlo invencible, prácticamente. Sí, casco y armadura. Y con Dart, pues igual. Podéis intercambiarlo, evidentemente. Tanto el casco como la armadura en otro personaje. Pero bueno, en mi caso, pues, voy a hacerlo así, chicos. Dado que mis protas preferidos son estos dos. Dart y Albert, pues, así le voy a dejar invencibles a los dos por ahora, ¿vale? Así que poco más que ver. Ya podemos seguir. Vamos a ver. Tengo que equipar con lo que estaba puesto Rose. Querida, vale. Pues, no se hable más, chicos. Sigamos. No me enrollo más. Vamos a Myfield. A continuar. Vamos a ver. Tenemos que entrar, ya sabéis. Primero en Cenebatos. Y luego de aquí coger el... El transportador que nos lleva a esta zona, a Myfield. Muy importante que... Bueno, introduzcáis el disco 4 para empezar. Joder, tío. En fin. Ahora. Bueno, como os iba diciendo. Muy importante que antes de avanzar en esta parte, pues, hagáis todo lo secundario, ¿vale? Es decir, vencer al mago Fausto. Si no tenéis muerto y lo queréis matar, pues, ya sabéis. Ir a por él, porque si avanzáis en esta parte del juego, no podéis volver atrás, chicos. Vale. Rose, además, nos advirtió de esto. De que al intentar avanzar más, pues, hay un punto de no retorno donde no se puede volver atrás, chicos. Vale. Así que es muy importante que lo hagáis. Todo lo que queráis. Si vais simplemente a centraros en historia, pues, continuar y ya está. Pero bueno. Yo os aconsejo que exprimáis al tope del juego, ¿no? Sacando todo lo opcional. Y así, pues, este... La partida, pues, más completa, ¿no? La partida perfecta, por eso decirlo. Así que, sigamos. Vamos allá. Venga. Estoy ansioso, ¿no? Por probar, ya que por fin hemos adquirido el rayo dinámico con Dark. Estoy un poco ansioso, ¿no? Por probarlo, tío. Joder. Y así, pues, ya que por fin hemos adquirido el rayo dinámico con Dark. Y así, pues, ya que por fin hemos adquirido el rayo dinámico con Dark. Y así, pues, ya que por fin hemos adquirido el rayo dinámico con Dark. Y así, pues, ya que por fin hemos adquirido el rayo dinámico con Dark. Y así, pues, ya que por fin hemos adquirido el rayo dinámico con Dark. Y así, pues, ya que por fin hemos adquirido el rayo dinámico con Dark. Y así, pues, ya que por fin hemos adquirido el rayo dinámico con Dark. Y así, pues, ya que por fin hemos adquirido el rayo dinámico con Dark. Y así, pues, ya que por fin hemos adquirido el rayo dinámico con Dark. ¡Perfecto! A ver, llegamos a este punto Hay que hacer exactamente igual Igual que en el episodio anterior Vamos allá, eso es como es A ver si me acuerdo del recorrido Vamos, vamos Vamos, lucecitas Iluminarme el camino Venga, vamos A ver, no quiere ahora iluminarse Joder, venga Vale, cojonudo, tío Y me caigo Joder, hostia puta A tomar por culo, tío Va a engalar, no pasa nada Arriba Un simple golpe A ver, a ver ahora A ver ahora Vale Joder, joder, hay a veces que Que pensamos que va A intentar La luz de color Ir a un sitio Y es que no, va otro, tío Y al final nos caemos Y otras veces no, joder En fin Vamos a ver Vamos, Tark Te toca, venga El último Vas a atacar ¿Vas a atacar? ¿Vas a atacar, cabrón? Venga Ahora se nos lo falla Vamos allá Vamos ahí Vamos ahí Joder, joder, joder Joder Que es Difícil, coño Difícil Pero que guapo, tío Hostia Difícil, eh No sé ni como Sinceramente me ha salido Joder ¿Qué me has hecho, tío? ¿Qué cojones me has hecho? ¿Qué brujería es esta? ¿Qué brujería es esta, tío? ¿Qué cojones me has hecho, Albert, cabrón? ¿Qué brujería es esta, tío? A ver Seguro que esto lo fallo Veréis Vamos, vamos, vamos ahí Miradlo, tío, lo sabía El último golpe, joder El último, tío Uff, difícil, difícil no es, eh Es añadido de dar, pero No sé, hay que tener un poco de visión, la verdad A la hora de pulsar el botón Joder Bueno Pues venga, sigamos A la señora no nos caemos Vamos allá Yo creo, fijaros que esto Una vez lo completemos Ya podríamos, no sé, pasar Eh, directamente por todo el escenario Sin caernos, ¿no? Joder, porque ya Lo hemos completado anteriormente Y otra vez, pues es un coñazo, pero bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Qué guapo, tío, el último golpe! ¡Qué guapo! ¿Cómo salta, tío? ¡Qué guapo! A ver, Albert, no sufras Toma, te voy a quitar el El veneno, porque si no Malamente Toma, el antídoto El dragón ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Venga Último tramo chicos Y llegamos Vamos allá Vamos allá Vamos, que lentitud, tío Vamos Joder Es que no me quiero mover sin fijarme bien Porque si no me caigo, tío Y a la mierda A empezar desde el principio No quiero Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Y por aquí, perfecto Vale, venga Lo tenemos A ver Vale, aquí se supone Donde dimos el alma del hábit ¿Os acordáis? Que ya el pobre descansa en paz Por aquí, perfecto Venga, arriba Último aviso, no está Rose Una vez arriba No hay vuelta atrás Ya lo sé, Rose Nos vamos Nos vamos Sí Venga Arreando Que es gerundio Labi nos ha mostrado el camino No tengo ninguna duda Y yo tampoco Vámonos Me la pela ya estar aquí abajo Con lo cual Venga Vale, un cofre Demos un cofre A ver Una curiosidad ¿Cómo habrá hecho Kongol Para subir aquí? No, es Hostia, tío Menos mal que no lo muestran Porque eso es imposible Demostrar Subiendo aquí Kongol, tío Kongol es que se hunde Directamente Necesita, vamos Un torbe lleno, tío Para subir Joder Un huracán Un puto huracán, tío Para subir aquí Tan alto Madre mía Bueno Estaba a salvo Eso creo que es A ver Es el cetro, ¿no? A ver Sí, míralo El cetro del sello Es la última barrera Para Defender al mundo O protegerlo Vale Si me destruyen Pues a la mierda A la mierda todo Al propio Dios No, eso hay que impedirlo Como sea ¿Quién habla? ¿Papá? ¿Papito? ¿Otra vez tú aquí, tío? Que pesado eres Fiej Muéstrate ¿Un combate? ¿Aquí en medio, tío? Espera No, no, no Esto no puede ser No necesitamos armas No se debe pelear Antes de celebrar un nacimiento ¿Qué coño dices, tío? Vaya Qué miserable, tío Apalizado por su propio padre, tío Este es un marvao, ¿eh? Este hay que parar los pies Como sea Maldito Se lo lleva encima No, no se lo lleves, tío No te lo lleves Joder La cosa en peor ahora Bueno La luna está cayendo A correr, todos Es el fin del mundo ¿Significa que los humanos No podemos revocar a La voluntad del creador? ¿Significa que hora de correr Si no queréis veros muertos Entre escombros Gilipollas Los rindáis Vamos Venga, correr, hombre Está esto aquí cayendo a cachos, tío Venga Pero ¿Queréis salir de ahí? Si no es normal Nos va a comer la tierra No sé cómo lo veréis Joder Vale No hay salida Hostias Sí, alguna salida habrá Seguro Mira Colon El bicho raro, tío Que tiene alas Que nos lleva a cualquier parte Bueno Donde a él le da la gana Mejor dicho Las alas desaban A la luna De cabeza Venga Un viaje largo No hay salida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos ya muy cerca de acabar los chicos. Así que fin del episodio. Gracias. 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 Un saludo para todos y hasta la próxima chicos.